Yo soy una persona que no albergo odio en mi corazón, ni resentimiento, ni rencor contra nadie. Por eso, siempre he querido pensar que el Ministerio Público simplemente ha actuado por desconocimiento, quizás, de algunas normativas que no tenía control de que se manejaban de esa forma o no conocía la intrínculis de la entidad que estaba investigando. Por eso, cuando el Ministerio Público hizo los primeros apresamientos y que posteriormente, en el curso de la investigación, le llegó la información de que los fondos de CESTUR, destinados a raciones, estaban siendo mal administrados o que se estaban sustrayendo. Procedieron a hacer sus indagaciones, sus investigaciones exhaustivas y, evidentemente, con algunos testigos, constataron que esos fondos eran dispensados en la cuenta de nómina del encargado de mesa. Inmediatamente procedieron a bloquear mi cuenta. Iniciaron una serie de indagaciones. La imagen de archivo de uno de los imputados, en este caso, Carlos Augusto, la antigua, así hablaron todos, simplemente es recordarlo. Vamos, señor director, de nuevo con las imágenes en vivo a esta hora, donde la jueza está leyendo esa larga decisión, es profunda, porque hay que decir que en estos casos hay muchos abogados, hay muchas palabras, hay muchos que se escribe y, evidentemente, esto hace que los procesos se dilaten. Por eso, esta lectura podría prolongarse hasta las cuatro de la tarde. Vamos a seguir escuchando parte de lo que dice la magistrada en este momento. ¿Qué es su contraparte? No puede el tribunal retener afectación a las garantías identificadas, máxima, cuando hemos podido constatar el acceso oportuno, idóneo y eficiente que ha tenido la defensa técnica a las ofertas probatorias. De igual modo, se recuerda que la fase intermedia o preliminar de este proceso no existió ni existen dos acusaciones. No existió ni existe una acusación nueva y una acusación vieja, como aduce la defensa. Siempre ha sido una sola acusación que comprende la investigación de 48 imputados desde que se apoderó el sexto juzgado de la instrucción el 18 de mayo del año 2022. Ha sido una única acusación, la cual fue notificada con su docea en probatoria a todas las partes, incluyendo la defensa de Adam Cáceres. En este orden de ideas, respecto al incidente de exclusión de prueba por continuar el Ministerio Público, recolectando pruebas luego de otorgada la prórroga, tenemos que observar las disposiciones del artículo 150 del Código Procesal Penal. El mismo se titula Plazo para concluir la investigación. Si dicha norma se combina con las disposiciones del artículo 293 del Código Procesal Penal, que indique en el capítulo 4 de dicho código, lleva por nombre Conclusión del Procedimiento Preparatorio. Esta regla se enlista los diferentes tipos de actos conclusivos que cierran el procedimiento preparatorio, es decir, la fase de investigación. El artículo 293.3 precisa que el Ministerio Público, con la presentación del acto conclusivo que elija, deberá remitir al juez elementos de prueba que sirvan de sustento. El legislador, con esta disposición de cierre de la investigación, autoriza al órgano persecutor a presentar todos los medios de prueba que ha sido recolectado durante el tiempo que desarrolló la investigación. Ninguna normativa limita que la fase de investigación, una vez contergada la prórroga, cierra la posibilidad de gestionar pruebas. De hecho, las solicitudes... Las solicitudes de prórroga, cuando se analiza el fondo de la cuestión, es deber del Ministerio Público justificar la razón de la extensión del plazo para investigar. Y en la justificación que hace esta parte, no es para pedir tiempo para redactar la acusación. Esa justificación implica evidenciar que se está tramitando prueba, cuyo resultado no ha podido obtener o no obstante haberse requerido, el juez, al momento de analizar la solicitud, debe constatar que efectivamente haya diligencias de pruebas realizadas o por hacer, debiendo observarse la necesidad, utilidad y pertenencia de la diligencia de investigación que se realiza de cara al hecho investigado. De manera que la extensión del plazo de la investigación, como su nombre lo establece, es para investigar. Que durante la extensión de dicho plazo, a discreción del órgano investigador, continúa recabando fuentes de prueba o profundizar en el análisis de los elementos que ya dispone. Respecto a si el fiscal puede seguir investigando una vez otorgada la prórroga de plazo, no solo no es el espíritu del artículo 150. La jurisprudencia comparada le da este mismo tratamiento. El Instituto Procesal de la Prórroga de Plazo, conforme el Tribunal Constitucional de Perú, entre otras cosas, en lista, las razones sobre las cuales se considera se puede otorgar una prórroga. Es obvio, además, dice el Tribunal, que la prórroga como tal y el tiempo que se acuerde de extensión del plazo, de duración de la etapa procesal de la investigación preparatoria, están en función o no. Las diligencias de investigación que objetivamente resuelten dispensables para el debido esclarecimiento de los hechos, los obstáculos incontrolables surgidos en su avance y las dificultades concretas que atravesó el curso de la investigación. De lo antes expuesto se colige que los incidentes presentados parecen de fundamento para ser acogidos. En consecuencia, el Tribunal los rechaza. Vamos a la prueba testimonial. La prueba testimonial en el acta de acusación se encuentra establecida desde la página 483 hasta la página 1016, haciéndose constar la cantidad de 439 testigos. En este punto vamos a analizar la prueba testimonial, pero no nos vamos a referir a la prueba testimonial que tiene que ver con los peritos, porque lo vamos a hacer luego que veamos los peritos. Las defensas técnicas han solicitado la exclusión de la prueba testimonial bajo los alegatos siguientes. La defensa de Erick Pereira, de Joana Rodríguez, estableció en sentido general que la prueba testimonial no vincula a su representado y lo que pretende declarar no será útil a los fines de la acusación. La defensa de los imputados, Franklin Mataflores, Buanerge Reyes Batista, estableció que solo 13 pruebas testimoniales hacen mención de su cliente, los cuales solo precisan que conocen a su cliente, pero no lo señalan con los hechos, atribuidos. La defensa de Elida Trinidad, Manuel de Jesús Alba y Emanuel Alba, hace referencia a la exclusión de pruebas testimoniales de los agentes actuantes y los allanamientos, por no poder ser los agentes testigos en los procesos. La defensa de Julio Camino de los Santos, objeta a los testigos 2, 4, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 7, 6, 8, 1, 8, 4, 131, alegando impertinencia de las posibles declaraciones de los testigos en cuanto a las imputaciones de su cliente, alega que la pretensión probatoria está falseada, ya que no se corresponde a las informaciones que se hicieron con sale en las cartas de entrevista. Solicita la exclusión de los testimonios, controvertiendo lo dicho por los testigos durante las entrevistas. La defensa de Carlos Augusto, objeta la prueba testimonial. Bueno, está en una fase crítica, una fase importante, vamos a ir a una pausa, recordemos que este caso tiene un testimonio de lo más relevante, el de Raúl Alejandro Girón, el oficial Girón, ese que se paró y dice no borré los whatsapps, ustedes lo recordarán, fue una verdadera sorpresa, él ha hecho más declaraciones ahora en la audiencia preliminar, a la jueza le toca decidir si los testimonios son válidos. Esto es allanando el camino sino a decir para dónde va esta gente. Todos los fallos, hasta este momento, lo que ha fallado, los incidentes, los ha rechazado, los interpuesto por la defensa, le ha dicho, los medios de comunicación pueden estar, no hay problema con el modo en que fueron arrestados, bueno, varios incidentes han sido fallados. Vamos a ver qué dice ella cuando regresemos de esta pausa en torno a los testigos. Recordemos que esta audiencia se va a prolongar en el día de hoy, es una jornada que podría culminar, ella lo decía al principio, a las cuatro de la tarde. Vamos a la pausa, señor director, regresamos de una vez. ¡Gracias!